¡Suscríbete al canal! Un poco más, tal vez te toque esperar un poco más Pero esta vez, teniendo la certeza que todo cambió Ahora sí empezó ¿Sabes qué? Hoy sientes que existe una esperanza Hoy existe una pasión Tu fe y tu bandera tienen el mismo color Me la vides Jugamos con fuerza, peleamos de frente Llegando la gente se pone caliente Caliente No existe memoria, que acabe la euforia No hay sueños sin gloria, haremos historia Que te lo digo yo Se formó la fiesta en la grana Y empezamos a cantar y a iar Que empiece el balón a rodar Aquí está bolleando tu hinchada Mi equipo comienza a jugar Y hoy hay que ganar Y el color de mi pasión Es vino tinto, vino tinto Vamos a gritar un gol Da vino tinto, vino tinto Oh, 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 oh Todo el mundo con las manos para arriba Oh, 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 oh Acordándonos traba y no tinto Oh, 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 oh Aparecía arriba, enganchaba la Luisao Juanita con permiso Vargas Arranca y desluja Toca arriba de zurda Buscando Yancarlo que está habilitado Gregorio Maldonado está habilitado Viene el primero Yancarlo Oh, 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 oh Como top Purple Oh, 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 oh ¡Venezuela! Ve-Venezuela el quinto en la historia Felipe del Gauthier Contra Colombia en Baruchilla Aquí viene Ronita, entre de dos, la bicicleta, ¡oh! ¡Papapa! ¡Qué goloso! ¡Viene Venezuela! ¡Rona! ¡Papapa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venezuela! ¡El de la victoria vino digno! ¡Venicino! ¡Venicino! ¡Señores, termina el partido! ¡Venezuela rompe con la historia! Dicen que se ha acabado la hegemonía. No hay más dominio amazónico en nuestro país Venezuela 2 Más sincero Gracias por ver el video